El expresidente El Cabildo hoy en la oposición, el nacionalista Pedro Sanginés, espera que el juez haya entendido mal los pagos que ha realizado para adquirir su vivienda, igual que entendió mal su actuación en el caso de Montaña Roja, donde ha sido absuelto por la justicia recientemente. Y del mismo modo en que entendió mal, porque es la misma señoría, mi actuación en el caso de Montaña Roja, estoy absolutamente convencido de que está entendiendo mal, muy mal, quién ha pagado y cómo la vivienda en la que yo vivía hasta hace nada y que es de mi propiedad. Por cierto, que no es esta la que se me ha impedido disponer, es otra. Lo digo por los medios que han querido entender poco más o menos que no puedo entrar a mi casa, puedo entrar a mis dos casas. Bueno, son del banco, pero... Y eso en relación con el levantamiento del sumario, del que por supuesto no he venido a hablar hoy, pero al menos sí decirle que estoy más tranquilo que ayer. Una denuncia que nace de dirigentes del PSOE a través del Consorcio del Agua y del propio Consejo Insular del Agua, y también de los consejeros de Podemos, quienes creen que no solo pudo haber irregularidades en estas minutas pasadas por el abogado, sino que pudieron servir para facilitar la adquisición de la vivienda de San Ginés, que hace unos meses fue minuciosamente registrada por la UCO. Porque ni yo he visto, ni su señoría encontrará, ni ha encontrado, ni ha señalado el menor vínculo entre el dinero cobrado por el letrado y los pagos realizados por la compra de mi vivienda. Todo es legítimo. ¿Por qué no los ha encontrado? Porque no existen y lo que no existe no se puede encontrar. Pero San Ginés señaló que también ha estado tranquilo, pero que hoy, tras el levantamiento del sumario, está menos preocupado si cabe. Aunque no es última, el secreto del sumario sobre la operación que envió 15 guardias civiles a mi casa, o cerca de 15, ya se ha levantado el secreto del sumario. Solo les puedo decir que tras el levantamiento del sumario y el estudio, son como 57 autos, no sé, habíamos pasado 13 o 14. Aún no los he estudiado en profundidad. Decir que siempre he estado muy tranquilo, como lo demostré, sin saber nada, compareciendo ante todos ustedes, 24 horas después de que la operación de civil entrar a mi casa, pero hoy, a la vista de lo que he visto, solo les puedo decir que estoy todavía más tranquilo, si cabe, de lo que ya lo estaba. Al parecer, a pesar del levantamiento del sumario del juez instructor, todavía mantiene la orden de embargo de sus cuentas bancarias y congelado su sueldo, por lo que San Ginés se va obligado a seguir viviendo el día a día gracias a la caridad de familiares y amigos, como aseguró hace unas semanas.